Un saludo por estos 201 años de festividad nacional, espero de que todos nos pasemos un día muy agradable. No nos encuentran estas fechas, digamos, como nosotros quisiéramos, pero a pesar de todo, le estamos poniendo todo ese esfuerzo para sacar adelante al Perú, ¿no? Así es, de todas maneras estamos siempre atentos a todas las situaciones de puertos en cara. El tema de seguridad ciudadana nos sigue golpeando. Coronel, ¿cómo ya poder enfrentar toda esta ola delincuencial? Bueno, siempre van a ocurrir hechos delictosos, sin embargo la Policía Nacional de Perú siempre, a través de mi división, estamos cumpliendo el trabajo de manera constante, todavía que muchos se informan de hechos, pero no se informan de logros. ¡Gracias!